Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con Noel Gallegos desde Masaya. Hola Noel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lilibet? ¿Qué tal amigos de Voces en Libertad? Nos encontramos desde la ciudad de Masaya. En esta ocasión vamos a abordar el tema sobre la reapertura de los templos católicos. Recordemos que estos templos, estas iglesias desde hace tiempo, hace meses, estuvieron cerradas por la crisis que se generó debido a la pandemia del coronavirus. Tímidamente estos templos han aperturado el interior donde los feligreses han tenido un momento con Dios. Recordemos que también los feligreses, la gente necesita reencontrarse con Dios a través de la Eucaristía, recibir la hostia, estar en comunión. Pero esto no quiere decir pues que se ha bajado un poquito la guardia en este sentido. Los sacerdotes, los seminaristas, siempre siguen con las recomendaciones de que se van a asistir a los templos, guardar el distanciamiento social, el tapabocas y todas las medidas de higiene para evitar algún rebrote y garantizar la salud de los fieles católicos. A continuación vamos a escuchar declaraciones del seminarista Eucaristo Bracamonte que está asignado en la Iglesia del Calvario de Masaya. Escuchemos. Los labores pastorales aquí el 4 de octubre, como la conferencia episcopal se nos ha pedido, teniendo siempre las medidas necesarias de las personas que entren con su mascarilla exigidamente, mediéndose la temperatura y pues siempre con todas las medidas necesarias que nos ha dispuesto tanto la conferencia episcopal como las organizaciones mundiales de la salud. ¿Cómo ha respondido la gente en Masaya ahorita que acaban de aperturar? Pues siempre teniendo en cuenta las necesidades que tiene la Iglesia, ante todo, y pues acatando todas las medidas que se le han pedido. ¿Entre esas medidas cuáles son? La medida del distanciamiento social entre la banca, la poca aglomeración dentro del templo, por eso se está haciendo varias misas, tanto los días de semana como los días de domingo, pues para evitar que se haya una aglomeración en la parroquia y pues evitar el contagio dentro de los templos. ¿Cuál es el horario de pensión en esta parroquia? Los días domingos se tiene misas, seis y media, ocho de la mañana y diez de la mañana y cinco de la tarde. ¿Algún mensaje para la feligresía? Pues de que siempre estemos constantemente rezando para el Señor, a nuestro buen Padre Dios, para que nos libere de esta pandemia y pues acatar siempre las medidas necesarias que se toman en cada templo. Como hemos escuchado, este seminarista, pues al igual que todos los sacerdotes de la zona y de Nicaragua, pues recomiendan a los fieles de tener cuidado con la salud y seguir todas las recomendaciones que han hecho los organismos de salud a nivel nacional, a nivel internacional. Regresamos al estudio contigo, Lili Ed. Muchas gracias, Noel, por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerda que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sí, como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad hoy a las siete de la noche. Hasta la próxima. ¡Gracias!